Venga por acá compadre porque a usted le toca escoger el pie forzado Mire le tengo tres guapas muchachas allá Uno, dos, tres, usted me dice cuál número guste Le gusta La número tres, ok Despedimos a las otras dos chicas Vamos a ver entonces A conocer el pie forzado Dice así Con esta quedas sembrado Pie forzado Con esta quedas sembrado Pie forzado muchachos Atención Con esta quedas sembrado Nos vamos en dos pies Controversia de altura En el torrente del gallino Picao, picao de Panamá Ahí va, sentimiento, guitarra Oiga la mujer bonita Que me voy con ella y morena Yo me voy mañana Oiga la mujer bonita Óyeme bien musulmán Óyeme bien musulmán No sé si eres guerrillero Hoy te llevo al plamadero Pa' que respete a Germán Ustedes bien lo sabrán Ustedes bien lo sabrán En un verso improvisado Yo sí estoy garantizado Para que estén Para que cantes como un hombre Con esta queda sembrado Yo soy un profesional Y escúchame compañero Que yo soy el gramadero En el centro del corral Que lo sepa cada cual En el verso improvisado Yo no le pongo cuidado Y que canto bien bonito Y aploma de Germáncito Con esta queda enterrado Oiga la mujer bonita Oiga compa no se crea Oiga compa no se crea Y otra cosa te diré Que yo lo supero a usted En el terreno que sea Yo manejo bien mi idea En un verso improvisado Escuche y ponme cuidado En mi verso de espinel Y acéndalo a Tiel Con esta queda sembrado Aplomate aquí muchacho Yo te lo voy a decir Yo me puedo sonreír Yo pienso que está borracho Hoy se la tira de macho En el verso improvisado Yo no le pongo cuidado Yo pico como el ají Y en tierra de queso Chiquí Hoy quedas aquí enterrado Suena la campana Don Kiko Rodríguez Adelante Amigo Germán Rodríguez Así es De Albañil a Trovador Le felicitamos Gracias, gracias Le felicitamos Muy bien dominada La voz La improvisación Pero en el primer pie En el sexto Perdón En el octavo verso Tuviste un parpadeo Tuviste un parpadeo Pero bueno Eso es producto Que es el primer escenario Se va En el camino Se van enderezando La carga como se dice Te felicitamos Acá mi amigo Abdiel Córdoba Muy buena Saloma Te amero Tiene una Saloma Hermosísima Buen dominio De vocación Que es el torrente Pero lastimosamente Tú lo tienes que entender Que botaste el pie En dos ocasiones Botaste el pie forzado De todas maneras Adelante muchachos Ánimo y sigan adelante Gracias Gracias